económicamente para lo que queda de este año. Hoy nos acompaña y hemos invitado a Aarón Olmos, un reconocido economista y profesor de posgrado de Liesa, para profundizar sobre esta desaceleración que se ha proyectado en la economía venezolana. Según el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Católica, se espera una cifra del cierre del 1,4% para este 2023. Vamos a darle la bienvenida a Aarón. Hola, muy buenas tardes Aarón. Bienvenido a nuestra manera, Luis Olavarrieta y un servidor al escandal. La gente ya piensa, bueno, en hacer las ayacas, en comprar regalos, en reunirse en esa fiesta de Navidad y de fin de año. Lo primero que tengo que preguntarte, Aarón, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que nos queda para noviembre y para diciembre? ¿Vamos a poder terminar el año felices, contentos o la gente hará más un bollito que una yaquita? Buenas tardes, Alex y Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, lo más probable es que sí, ¿no? Lo más probable es que hagamos ayacas y bollitos, quizás no la cantidad que la familia tiene acostumbrado, ¿no? Por la jerarquía de las necesidades, la caída del consumo, que típicamente este es un trimestre y estos últimos dos meses que nos quedan, como tú bien decías, no queda prácticamente nada, octubre, nos queda noviembre y diciembre, ya estamos comenzando a ver decoraciones navideñas, las personas están pensando en sus fiestas y todas estas cosas y bueno, los ingresos están a la orden del día, empresas que están anunciando ya pagos de bonificaciones, beneficios, utilidades, que es lo típico de este último trimestre del año. La pregunta es si los precios fijados mayormente en moneda extranjera van a apiadarse, ¿no? De esos salarios que mayormente también son, la gran mayoría son en bolívares y un porcentaje de los complementos son en moneda extranjera, ¿no? Entonces ahí tenemos este drama que nos ha acompañado desde enero de 2023 en adelante el tema de la pérdida de poder de compra al salario, la aceleración del tipo de cambio, el aumento de la liquidez, el aumento de la inflación, que no dejan de estar ahí, ¿no? Y por eso de alguna forma en este informe importante que presenta el Instituto de Investigaciones Económicas de la Católica nos hablan de esa aceleración de la economía, de esa previsión de crecimiento incipiente, como lo llaman, del 1.5, 1.4 por ciento, que vale decir que está en sintonía con los pronósticos y las proyecciones que hicieran también algunos agentes multilaterales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, incluso la Cepal, ¿no? Que hablaban a comienzos de este año un crecimiento de Venezuela del 5 por ciento y lo han ajustado tanto que incluso algunos hablan de un 3.5 en el caso de la Cepal, un 4 por ciento en el caso del Fondo Monetario. Yo creo que el Instituto de Investigaciones Económicas ha sido el más acucioso a revisar su data, pues, y lo pone en términos positivos, 1.5, 1.4, pero sigue siendo muy poco en términos del rendimiento que tuvimos en la economía 2022, por ejemplo. Aarón, económicamente los venezolanos para cerrar el año tienen distintas dificultades, ¿no? Sobre todo porque lamentablemente el venezolano tenía siempre una gran proyección para estas fechas. Yo te pregunto, ¿hacia dónde está orientada la distribución del salario de los venezolanos? ¿Cómo se proyecta para este diciembre? ¿Hacia dónde se va a enfocar el uso de sus utilidades, de sus prestaciones, en fin? Típicamente las hierarqueras necesidades en Venezuela de enero a esta fecha han cambiado mucho, ¿no? Otro hora lo que era racional en un hogar venezolano para orientar el ingreso al punto de vista del gasto, en términos de la conformación de grupos familiares, eso ha cambiado un poco, ¿no? Eso lo hemos visto, por ejemplo, en las tomas de decisiones, por dato un sector, un ejemplo, el sector salud, ¿no? Donde quizás para nosotros es normal, es coherente que si alguien está enfermo en casa vaya al médico. Bueno, no necesariamente está pasando, ¿no? Es coherente que si el médico pide comprar de repente algunos medicamentos, bueno, se compre la cantidad correcta y exacta. Bueno, eso no necesariamente está pasando. Entonces, efectivamente, la precariedad del salario ha hecho que las decisiones en los hogares cambien. Sin embargo, el último trimestre del año y las fiestas de diciembre tienen un peso muy especial y muy particular y es allí donde vemos que de alguna forma las provisiones, los ahorros, toda esta gran cantidad de dinero que comienza a salir a partir de estas últimas quincenas, finales del mes de octubre, todo el mes de noviembre y parte de diciembre, bueno, van a estar orientadas a lo que típicamente el venezolano hace, ¿no? Como dije al inicio, quizás no tanto de las mismas cantidades, quizás no de la misma proporción. Típicamente esa familia que hacía 200 allá, que a 300 allá, que de repente hará 50, 80, 60, este, no habrá, de repente, estrenos para todo el mundo. Sin embargo, si habrá sus detalles para las familias, todos esos elementos van a estar presentes. Tomando en consideración también el hecho de que el año que viene es año electoral y no sería escabellado pensar, como es normal, que ya comencemos a ver algunos efectos de lo que típicamente nos tiene acostumbrado el ejecutivo, que es la mayor salida de dinero vía transferencia a través de plataformas digitales, ¿no? Entonces, de alguna manera, las jerarqueras necesidades han cambiado, pero el venezolano típicamente, por un tema cultural, trata de no sacrificar demasiado todos los elementos que están vinculados con las fechas decembrinas. Fíjate, se están hablando de, bueno, la reactivación económica debido, bueno, a ese acuerdo de Barbados, de la sensación de que, bueno, que puede haber algún tipo de cambios, incluso puede haber inversiones extranjeras. Esa posible reactivación de mantenerse de aquí a fin de año se va, en caso de que ocurra, ¿no? ¿Se va a poder sentir en el día a día, en el ciudadano común? ¿Puede fluir ese dinero? ¿Se puede sentir antes de que termine el año de que pueda ingresar dinero y que el propio ejecutivo, el gobierno o incluso mecanismos del Estado puedan influir para que ese dinero pueda sentirse en la calle? Bueno, tú lo dices bien, Alex, ¿no? En el caso de darse, ¿no? Porque hay dos escenarios, ¿no? Recordemos que estos acuerdos de Barbados están sujetos al cumplimiento de un mapa electoral, un mapa de ruta, ¿no? Que al mes de noviembre tendría que verse y cumplirse, ¿no? En términos del Ejecutivo Nacional, ¿no? Todo esto en función de que el año 2024 sea un año donde estas elecciones cuenten con la mayor cantidad de participantes, sobre todo, pues, ahora que tenemos una, ¿cómo se llama? Una candidata, pues, por parte de un bloque, que incluso las inhabilitaciones no estén, ¿no? Entonces, cuando uno lee este comunicado de prensa de la Secretaría del Tesoro, de la Oficina de Activos Extranjeros, de los FAC, es claro, ¿no? Te dice, bueno, esto está sujeto, este alivio a estas cinco sanciones, están sujetos al hecho de que al mes de noviembre esto se cumple y nos lo muestren, ¿no? En el caso de que esto pase, este, y lleguemos a 31 de diciembre de este año con el cumplimiento de esta solicitud, no necesariamente pudiésemos sentir el efecto del alivio de las sanciones porque quizás los mecanismos de transmisión para que esto pase, en estos dos meses que quedan prácticamente del año 2022, no lo vamos a ver en términos monetarios. Muy corto, ¿no? Quizás más en términos de expectativa, en términos de lo que pudiese ser, recuerden que son seis meses, ¿no? A partir del 18 de octubre hasta el 18 de abril del año 2024, quizás más veamos el resultado de esto en el primer trimestre de 2024 con un crecimiento, un ajuste de lo que puede ser la proyección de la economía 2024 con base en, efectivamente, las tres principales actividades que están incluidas allí, petróleo, minería y gas, y sobre todo, pues la posibilidad de que el Banco Central y el Banco de Venezuela puedan hacer operaciones con el resto del mundo. Aarón, una pregunta, ¿se maneja alguna cifra sobre la tasa de desempleo en el país? Yo sé que no me estoy alejando del tema, es para ver sin duda cómo están, por ejemplo, sí, el nivel de desempleo en Venezuela para entender un poco a veces cómo está fracturada en temas también económicos la familia, ¿no? Mira, no te alejas para nada el tema, ¿no? Lo que pasa es que Venezuela tiene una gran opacidad estadística con algunos datos socioeconómicos y uno de ellos es el tema laboral. Cuando tú revisas los datos, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, las proyecciones de desempleo, que es una de las cuatro variables que coloca el fondo, generalmente el caso venezolano siempre están vacías, ¿no? Están vacías porque hace muchos años no se suministra esta data, ¿no? Típicamente el Ejecutivo Nacional siempre informa que el desempleo formal se encuentra alrededor del 9-10%, ¿no? Sin embargo, cuando tú entiendes que nuestra economía se mueve más en la informalidad, donde hay un fenómeno de precariedad del salario, tenemos personas que quizás están trabajando en entes públicos, pero además tienen actividades por fuera o están trabajando dentro de alguna empresa, pero el salario no es suficiente y eso los lleva a una informalidad. Se nos cortó. Bueno, estábamos hablando con Aarón Olmos, economista profesor. En la forma de emprendimiento, en la forma de... Volviste. Regresaste. Regresé. ¿Dónde me quedé? Te quedaste justamente que las tasas, bueno, en Venezuela siempre es un blanco a la hora de ver porque no hay estadísticas oficiales, no hay cifras oficiales. Es correcto. Entonces te comentaba que al final de cuentas es difícil porque nuestra economía pivota sobre un componente muy elevado de actividad informal, ¿no? Actividad informal que nuestros trabajadores, actividad informal desde el punto de vista de la producción, de hecho, informes pues de coyuntura como el de con industria lo señalaba, ¿no? El tema del contrabando y la cantidad de productos ilícitos que llegan, forma parte pues de toda una cadena de elementos que van de la mano de esta precariedad del salario, pero también del trabajo y de la informalidad pues de las propias personas que dentro de actividades formales se ven obligados a hacerlo porque no es suficiente. Entonces decirte efectivamente ese dato del nuevo 10% que da siempre el ejecutivo es un trabajo formal, pero en teoría cuando sacamos los cálculos y nos comenzamos a ver quizás estaríamos hablando por encima del 45% de la población económicamente activa, ¿no? Entendiendo esto... Te volvimos a perder. Bueno, estamos conversando con Aarón Olmos, economista, profesor de posgrado de la IESA, sobre cómo se van a preparar los venezolanos para lo que queda de año, cuáles son los pronósticos, pero también cómo estaba la tasa de desempleo que sin duda es un factor importante dentro de cómo la familia puede estar desestabilizada, sobre todo cuando hablamos de un cierre de año. Vamos con publicidad. Bueno, y a la hora de hablarles de la iluminación del futuro, hay que hablarles de Hammer, la solución más eficiente, potente y con mayor calidad para tu industria, comercio, hogares, Hammer Iluminación, la marca líder en distribución y venta de luminarias con tecnología alemana. Sus productos cuentan con tecnología LED que consumen hasta un 80% menos en comparación con otras tecnologías. Síguenos en redes sociales, arroba Hammer, piso BSTLA, pero que con Hammer iluminamos el futuro. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad, al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La Superestación. La Superestación. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!